La diseñadora Karina Suárez nos abrió las puertas de Yarn, su local ubicado en Corrientes 576 Local 3, donde nos muestra todo lo que podés encontrar para esta temporada y una promoción especial por su mes aniversario. ¡Hola! Soy Karina Suárez, decoradora de interiores y una vez más acá en mi local, en Yarn, ubicado en Corrientes 576. En esta oportunidad quiero invitarlos a Yarn para que puedan aprovechar los precios promocionales que vamos a tener durante el mes aniversario. Tenemos descuentos especiales que van desde el 20 al 25% en absolutamente todos los artículos de stock. Gracias por ver el video.